Charanga, tu es compachanga Charanga, tu es compachanga Señores voy a contarle lo que le pasó a Dolores Su madre le dio una pena por causa de los amores Porque una pachanga se fue a bailar con el sobrino de Nicolás Porque una pachanga se fue a bailar con el sobrino de Nicolás Charanga, tu es compachanga Charanga, tu es compachanga Después que cogió la vela, la nena fue de su casa Dijo que aunque la mataron, seguía bailando pachanga Y otra pachanga se fue a bailar con el mulato, chendimangual Y otra pachanga se fue a bailar con el mulato, chendimangual A Dolores la pachanguera, tu mamá Le dio una vela, por estar bailando pachanga Con Yocoto, la carretera